Buenos días a todos, bienvenidos al canal, un día más, bueno tenemos movidas de la buena, y no, no penséis que le voy a echar caca a Playstation, hoy ha llegado el día señores, ha llegado el día en que tengo que defender a la consola, no a la compañía de Sony, sino a la consola, no a Playstation, sino a la consola Playstation 5 Porque tampoco podemos tener esa doble vara de medir en el otro extremo, hay que ser sinceros, cuando un juego sale como una puta mierda en Series S, todo el mundo, ah no, la Series S es que lastra la generación tío, sabes, todo el puto mundo Entonces, no es verdad, porque hay juegos muy bien optimizados, que se ven de escándalo, incluso a 2K en Series S, juegos que están muy bien optimizados en Series S y se ven brutales Entonces, Dead Space Remake, Starfield, Forza, son juegos que, ¿cómo se llama? Atomic Heart, también se ven muy bien Entonces, claro, si esos juegos se ven bien, lo que no es posible que venga Street Fighter y se vea como una mierda, básicamente, ¿no? Entonces, claro, no es cuestión de la consola, sino de los desarrolladores y cierta gente le está echando mierda a la Playstation 5 Que sí, que es una patata de consola en comparación con la Series X, no hay comparación, la Series X es una obra de ingeniería, o sea, es una maravilla Las cosas como son, es lo que hay, pero no es problema de la Playstation 5, o sea, es problema de los desarrolladores En este caso, de Square Enix Antes de seguir con la movida que hay, os dejo enlace al grupo de Telegram Ahí lo tenéis, bajo en la descripción, es como un grupo de WhatsApp Podéis mandar fotos, vuestros setups, opinar de lo que os dé la gana, noticias Ahí se pasa de todo, de hecho, para jugar, si tenéis Game Pass, siempre hay alguien para jugar, yo a veces me apunto A veces dicen, ¿quién se apunta a este fin de año? Yo qué sé Al Battlefield, por ejemplo, venga, me lo descargo Otra, descargas y nos echamos unas risas, que al final, para eso estamos, para echar unas risas y crear una bonita comunidad También tenéis mi Instagram, el Twitter y tenéis un enlace a descuento de espadas en la Series X Si os mola Star Wars, si queréis una espada, yo tengo, tenéis un vídeo, bueno, tenéis varios vídeos míos Tenéis dos, mostrando la espada Y la verdad que calidad muy buena, son para combatir, para pegarse y si os hace ilusión, pues... Os dejo un descuento con mi código, ¿vale? Vamos a seguir con la movida ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Vale? Este juego, ¿vale? Me la pela el rescalado No es que va a 720p rescalado, que va a 1080p rescalado Que me la pela el rescalado, coño Que me la suda, o sea, ¿de qué me importa a mí el rescalado? Si el rescalado está bien hecho, pues se ve bien, no lo vas a notar Lo que no puede ser es que en modo rendimiento se vea borroso Como una puta mierda Jodidamente mal Y que en el lado, eh... Y que en el otro lado, que en el lado de la izquierda Que es el modo calidad Pues se vea algo mejor, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo, la prensa, está recomendando modo calidad No modo rendimiento Porque en modo rendimiento es que se ve borroso Es que te puede dar un ictus O sea, si estás ciego Te vas a quedar más ciego todavía, ¿vale? O sea, mirad las piedras de aquí del fondo El tubo este O sea, que está mucho más borroso que aquí Aquí tiene más detalle Las piedras estas tienen más detalle que aquí Las flores estas que están a 5 metros No sé lo que es O sea, y no es que lo he parado en un frame raro Luego lo pondré en marcha para que lo veáis Pero este vídeo lo podéis buscar y verlo por vosotros mismos O sea, se ve mucho más borroso O sea, hay una diferencia abismal Entonces recomiendan jugarlo a 30 FPS ¿Vale? En modo calidad Pero en modo calidad, cuidado Porque en modo calidad Igual te explota la consola Como si... Con el Final Fantasy 16 era el anterior Explotó la consola Con Spider-Man 2 A la gente le explotaba la consola Tenías que... Mmm... Dejarla... Enfriarse Muchas cosas, ¿no? Entonces... Es lo que hay ¿Vale? Pero tampoco veo bien echarle mierda a la consola de PlayStation 5 Mmm... Ya está O sea, vas... Realmente juegas a todos los juegos en ambas consolas La consola funciona Que la tengas que apagar después de una hora Porque se calienta O dos Pues bueno Vale Evidentemente no es mejor que una Series X ¿Vale? Pero no es culpa de la consola Es culpa del desarrollo Fin Punto pelota No hay más Luego me hace gracia También hay una doble vara de medir ¿Veis ese suelo sin texturas? Ese suelo Está creado O sea, quiero decir No es como en Starfield Se criticaba a Starfield Es que... Uf, son muchos temas Son muchos temas que quiero tratar Por ejemplo Starfield No, es que Starfield va a 4... A 30 FPS Sí, pero... A 4K Mmm... Bien bonitos La verdad No se veía como una puta mierda ¿Vale? Sé que vais a decir No, es que Starfield Pero es que... Estáis comparando Los... Las zonas que se crean De forma procedural No Ir a Starfield A una zona que está creada a mano Una... Una base Un pueblo Una ciudad Una cueva Algo que está creado a mano Que siempre va a estar ahí Si aparecéis en cualquier planeta random De los mil que hay Y eso se crea de forma procedural Pues... Pues bueno Es lógico Porque tú no puedes crear mil planetas Y almacenarlos en un disco duro O sea, no te cabría mil planetas Eso ocuparía una barbaridad Entonces... Está creado de forma procedural Para poder crear Ese universo de mil planetas Que realmente Sabéis que no... No está creado Se crea ¿Sabes? De la nada Por eso hay esos tiempos de carga Pero ¿Qué es lo que pasa? Se le echaba mucha mierda No, mira el suelo de Starfield Pues aquí el suelo Es bastante lamentable La verdad O sea, las cosas como son Pero repito No es por culpa de la Playstation 5 Es por culpa del desarrollo De esta gente Y ya está Este juego Seguramente sea la hostia A mí la primera parte Me encantó O sea, me lo pasé Mmm... Me... No le pongo un 10 Porque a nada le voy a poner un 10 Pero... ¿Un 9? Sí Sí que le pondría un 9 O sea, me gustó mucho La verdad Este pues seguramente sea Muy bueno también Pero ahí está cagada Que aquí se ve hiper borroso O sea, vosotros ahí Como está más pequeño Igual no lo notáis Pero si lo veis en una pantalla Cuanto más grande sea la pantalla Más se va a notar ese borroso ¿No? Mmm... Entonces, bueno No me parece bien ¿Vale? Es que da igual donde lo pares Mira, aquí esto está mucho más definido Que aquí Está como muy borroso O sea, muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Mmm... Al final De todo esto Es que tampoco podemos echarle mierda Y decir No, es que la Playstation 5 es una basura Que lo es Ja, ja, ja Bueno, ya paro del hype Ya paro del hype ¿Vale? Mmm... No es culpa de la Play ¿Vale? De la consola Es culpa de De los de Square Enix Y tema De que este juego No, es goti, goti Goti, playstation, goti A ver, cuidado Que si este juego se lleva el goti No se lo lleva Sony Se lo lleva Square Enix Este juego no es de Sony Por mucho que Sony haya comprado Haya pagado Haya hecho un pacto Para llevarlo exclusivo Que exclusivo Tres meses solo Es un juego de Sony Por tres meses Otra cosa sería Como el primer Final Fantasy Que solo está en Playstation Eh... La primera parte Y que ese se hubiera llevado El goti Podría medio decir Bueno No la creo En un estudio de Sony Pero digamos Que es de Sony Todavía me la podría Medio... Medio... Medio colar ¿No? Pero esto no O sea, esto tiene tres meses De exclusividad No tiene más Y es un juego de Square Enix No es un juego de Sony ¿Vale? Es como si por ejemplo A Stalker 2 Cuando salga Eh... Dice No... Eh... Goti Eh... Microsoft ha hecho Goti No, no, no Lo han hecho los de Stalker No lo ha hecho Microsoft Microsoft lo ha puesto exclusivo Eh... Idea 1 en Game Pass Pero no lo ha hecho Microsoft Ni Xbox Ni Tito Phil Ni nadie ¿Vale? Entonces como veis Pues bueno El otro va a 30 Que te puedes marear Porque Si estás acostumbrado En ordenador Sobre todo a jugar a FPS Es... Un poco elevado A 30 te da puto 60 Mira, no lo digo de coña No lo digo de coña Yo estoy acostumbrado Pues a jugar Entre 90 120 Y depende del juego Pues más, ¿no? Pero digo juegos así exigentes ¿No? Tú de jugar 90 A 120 Baja a 60 Y te mareas Te lo digo en serio No es coña A ver, no te mareas No te va... No pasa nada Es jugable, ¿no? Pero 30 Depende del juego, ¿eh? Pero un primera persona Claro, yo me pongo a jugar Carlos Tuti en ordenador Y me va a 120 130, ¿no? Pero te pones a jugar Un shooter A 30 Después de estar acostumbrado A 120 O más Te mareas O sea Te falta algo, ¿no? Y es un poco Lo que se ve aquí Que va como... A mí, yo Si puedo evitar Jugar a 30 Lo evito ¿Vale? Pero como veis aquí Esto está como mucho más Difuminado Las... No hay casi Planta ni textura O sea Es como muy malo todo, ¿no? Pero bueno Que es cuestión de... De esta gente, ¿no? No es culpa de la Play ¿Vale? Lo que pasa es que Tampoco podemos echarle mierda A la consola Porque este juego Nadie quiera jugarlo En modo... En modo... Rendimiento O sea Es que es lógico Es que esto es una mierda Es que es una mierda Es que no es lo que hay Es lo que hay O sea A 30 Me cago en mi puta madre Porque a 30 Me cago en mi puta madre Y... Y a... Y a 60 Pues no veo En el otro me mareo Y aquí no veo, tío Voy a esperar a ver Cuando salga un PC Que seguramente me lo compre Y... Yo que sé Pues... Haré directo O lo que sea, ¿no? Espero que por lo menos Este bien optimizado Porque ya sabéis que este juego Venía con dos discos ¿Y cuánto era lo que ocupaba? ¿150 GB? ¿160? Ni... No tengo ni idea Pero bueno No me enrollo más No le echéis hate A la consola Que sé que os mola Eh... Esto es tema De... De Square Enix ¿Vale? Así que Porque a todos nos da rabia Cuando... No, es que la serie Sí se lastra la generación A todos nos da rabia Porque sabéis que es mentira Es mentira Y se ha demostrado Un montón de veces Así que No seáis malos Nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego